Luego además ayer en el chiringuito estuvieron desvelando concretamente Roberto Morales al que seguramente algún día volveremos a tener por aquí en el programa ni más ni menos que el jugador que no está del todo contento con su situación en el Real Madrid que es Nacho Fernández. Yo entiendo que esto es un mensaje que Nacho envía ni más ni menos que a Roberto Morales en el sentido de que bueno pues que haga saber a todo el mundo que su situación pues no es la más, la ideal para el jugador ¿vale? En un principio Nacho es un tío que lógicamente ha hecho, para que veáis lo duro que es jugar en el Real Madrid que después de ser todo un tótem como Nacho, toda una referencia como Nacho, un tío que ha estado dedicado al club que nunca ha dado un problema, que siempre ha estado, siempre ha cumplido cuando ha jugado tal y cual al final ni siquiera eso te garantiza tener minutos en el Real Madrid con lo cual os podéis imaginar o hacer una idea de lo duro que es tener que afrontar este tipo de realidades ver que tú lo has dado prácticamente todo por el equipo, por el escudo, por la camiseta tal y cual y sin embargo el equipo no te puede de alguna manera compensar con lo que tú entiendes que te debería compensar que es principalmente la titularidad, o sea fijaos que duro tiene que ser pero bueno parece que efectivamente decía Roberto Morales, no lo puedo reproducir aquí que Nacho está ya un poco cansado de no solo no jugar sino que llamen un montón de buenos equipos a su puerta y que por el contrario tenga que decirles a todos que no porque bueno pues su idea es quedarse en el Real Madrid para intentar lógicamente hacer algo importante pero lo cierto es que el tiempo pasa, que el tiempo corre y que al final de una forma o de otra es prácticamente imposible que al final Nacho le pueda arrebatar el puesto a absolutamente nadie porque además para colmo vio como le fichaban a Rudiger con lo cual ya prácticamente ahí decías vale mira pues si ya y ahora suena encima Guardiol con lo cual Nacho evidentemente va quedando atrás, atrás, atrás y abajo así que muy probablemente tenemos que asumir o empezar a asumir que Nacho pues no va a estar con nosotros el año que viene si viene una buena oferta probablemente se irá, entiendo yo vale que me puedo equivocar pero bueno quien sabe lo que puede ocurrir vale así que bueno pues con todo esto vamos a ver que pasa